pero qué les parece que empecemos con el apuesto de los oscares que va a estar barbón y conduciendo los oscares eso es cierto será cierta esa nota imagínate pero está padre porque lo que nadie entendió es que bat boni si le entiende a la mujer está que habla en alienígena lo que nadie ha comprendido estoy muy molesto porque en lugar de que estén fastidiando a bat boni debería de entender que lo que él está haciendo es hablar alienígena está educando a toda una sociedad para que entendamos este idioma lupita tú deberías saberlo no porque yo alienígena lo entiendo perfecto pero será será que bat boni podría ser el traductor de william levy también serán entre ellos un malinche dice ana y barcar gracias a nai por la corrección conduciendo no para nada solo solo presentará un premio gracias a nai pues que sólo va a presentar un premio bendito dios no le van a entender imagínate decir premio a al mejor a la mejor actriz y cuando diga el nombre y la y todas volteándose a ver pero si la ponen subtítulos no se va a parar will smith a darle un golpe en la cara eso cuando lo ves en retransmisión porque en vivo si bien te va en un canal que esté haciendo traducción simultánea pues ahí está el título ya es después no exactamente oigan ya no va a estar ahí no va a estar ahora ricardo casares en este casares en este punto de los sociales por su corazoncito va a estar el señor casarín que trabajaba con la saga en la saga pero pues creo que ya lo sacaron según estaba escuchando ya michael balcaba que me cae estupendamente bien entonces pues bueno yo aquí les voy a platicar con bueno yo no se les va a platicar felipe platas pero bueno pues ahí está bad bonnie que no yo no entiendo la verdad yo no entiendo o sea la que onda con la academia está bien que incluye latinos pero es latino bad bonnie si no y si es latino la supro aficionada la música de bad bonnie seguramente quieren porque ya ves que se habla desde hace algunos años a mí me encanta la temporada de premios en general y los oscar me encantan pero sí se ha hablado de que ha decaído muchísimo el nivel de audiencia entonces seguramente pues es una jugada para atraer a un a un grupo digamos de aficionados que no tienen los oscar que sería eso que que bad bonnie jale a su público para que vea esta premiación que posiblemente no verían de otra forma no es absolutamente toda la boca llena de razón y nos están diciendo que el señor casarín todavía estuvo en la saga pero creo según escuché en el programa de mí pide el viernes pero no me hagan mucho caso yo no más por lo que dijo mich yo a mich le creo mucho pero eh fray ni vas a decir algo pero con toda paz porque pues la arrastro lupita ni modo con con toda paz y con mucho amor se los voy a decir como sea bad bonnie puede a mí sí me a mí no me molesta su música yo sí bailo sus canciones pero bad bonnie porque en los oscares o sea eso es lo que yo sigo sin entender yo no tengo que tiene que ver porque oye no es que la canción de bad bonnie está nominada es que la carrera cinematográfica de bad bonnie por y a mí sí me gusta eh o sea pero qué hace ahí pues esto no te digo traer a lo mejor un nuevo público es muy lógico traer un público que no vería los oscares que acuérdense que hay a ver hay una cosa con una teoría que yo tengo que es como la televisión abierta en esta gran competencia que existe entre las plataformas y la cantidad de oferta que tenemos y buena oferta por ejemplo en apple tv en hbo las cosas que están haciendo diferente en amazon las cosas que están haciendo diferentes la televisión abierta cada vez eh padece más para conseguir público sufren más entonces los grandes eventos como el superbowl como los oscares que los oscares no son un programa que tenga mucha audiencia pero si necesitas jalar no por eso los realities funcionan en tele porque y por eso hay que hacer tanto alarde digo tanto escándalo y todo no para que la gente vaya y lo vea pero creo que sea por eso la razón de mel me parece muy lógica pues es la unidad que se me ocurre aunque alguien puso por aquí algo lo que te pusieron que por 14 mil dólares tú puedes presentar un premio por 14 mil dólares hay que ir hay que juntar a hacer más bueno es que si bad bonnie va a tener la capacidad de hacerlo exacto va vino a mira dice gracias muchísimas gracias bad bonnie es una película con brad fritt llamada tren bala que fue en el dos mil veintidós ahí está van a maría victoria pues que la lleven también hizo muchas y esta película trae en bala bastante machuca eh no creo que haya sido el premio para oscar gracias